La escopeta que nadie usa en L6, amigos y amigas, hoy venimos a jugar con ella Hoy vengo a traeros un gameplay con la Saiga 12, la escopeta menos usada de L6 La verdad que me apetecía grabarme un gameplay con ella y directamente vamos a ir a grabar una partida bastante, bastante top La tenemos tanto en el bando atacante como en el bando defensor por parte de operadores rusos Como pueden ser Finca, Katkan y Tachanka no la tenía porque se la han quitado Si, Katkan y Finca creo que son las que, bueno, los operadores que tienen esta escopeta Que ya tengo yo que Tachanka no se pierde nada por no tener esta escopeta Así que amigos, no me voy a entretener más, ya sabes que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que notifique la gran mayoría de los vídeos que va subiendo al canal Suscribirse al canal que es totalmente gratis Estoy haciendo un sorteo abajo en la descripción que quedan menos de 38 horas para que acabe Así que, bueno, si no está participando y sobre una skin exclusiva de héroes Si participa abajo en la descripción en el primer enlace Así que no me entretengo más y os dejo con la partida, vamos allá Amigos y amigas, la primera partida Que, bueno, digo, vale, no van a votar a Katkan porque es un operador que no se banea Esto va a ser una partida no igualada No se ha tocado el mapa de consulado Me voy abajo un segundo a saludar a mi madre para una cosa Y me subo y veo que Katkan está baneado Yo soy un desgraciado Soy un desgraciado Y lógicamente no podemos jugar con ella en el bando defensor Porque el señor Tachanka no la tiene Soy un desgraciado Un desgraciado De verdad, eh De verdad Pasamos con la ronda de ataque, tío Por lo menos a ver si ahora me quieren quitar la finca Me cago en mi puta madre Cool Bueno, chavales 3-0 en el marcador Como bien estáis viendo Impresionante Soy la persona, ahora mismo Más desgraciada del universo Para una vez Una vez, eh Que voy con prisa Para grabar un vídeo Para una, eh Para una Llevan muchos meses Preparándome los vídeos Dejándolos con tiempo Etcétera, etcétera Para una vez Una Me meto en una Un ranking ¿Vale? Y me banean a Katkan El único operador en defensa Que tiene la Saiga 12 Bueno Pasamos Con la siguiente partida Amigos Segundo intento Mapa de Villa Partida rápida Hoy Estamos por fin Probando En el mapa de Villa Bando defensor Con Katkan La nueva Bueno, la nueva Saiga La escopeta Llamada Saiga Esta escopeta Como, no sé si Si la gente sabía Que estaba dentro del juego Si amigos Lo que pasa Es que Bueno, no sabéis Porque sinceramente No se utiliza Absolutamente nada No porque sea mala Sino porque A ver Si, es una puta mierda Porque es una puta mierda No te lo voy a negar Aparte tiene una gran competencia En el armamento En este caso De finca de finca De Tachanga En su día Y de Katkan Que tienen Un buen chufusil No me acuerdo Que era Supongo que será un chufusil Bastante, bastante Entre comillas Bueno Para lo que daba O para lo que te permitía Hacer esta escopeta ¿No? Habría varios problemas De esta escopeta Uno de ellos El daño ¿Vale? Uno de ellos El daño Otro El retroceso ¿Vale? Esos son claras cosas Que hacen Que esta escopeta No se utilice Yo creo que no hace falta Ni mencionarla Pero como digo Habrá gente que Esté viendo este vídeo Y que a lo mejor Sea nueva Y no sepa realmente Cómo es esta escopeta ¿No? Entonces Fallos principales Retroceso El daño ¿Por qué le pongo Un silenciador? No lo sé Me apetece Ahora la probamos Un silenciador Eh Pero bueno Eso No sé Una escopeta Que no se utiliza Prácticamente nada Y bueno Venimos hoy A probarla Amigos Eh No sé Dejadme abajo En los comentarios Ok Tengo gente aquí ¿No? Tengo gente cerca Aguanta amigo Aguantamos No sé Somos unos buenos Rosos Se escopeta Los rosos Por cierto Solamente tienen Finca y Katkan Antes La tenía Antes la tenía También La tenía También Tachanga Una escopeta Una escopeta Una escopeta Que como bien Estáis viendo Tarda bastante Matar ¿Vale? Tarda bastante Una escopeta Que no pega nada ¿Vale? Y más a una distancia Mediana Ya te lo digo yo Que esto A mediana distancia No mata ni una mierda Ok ¿Vale? Buena Ok Aguantamos amigo Aguantamos Aguantamos No me cago en Dios Eso es No me cago en ese Levanto Aguanta Aguanta Y más con silenciador ¿No? Que por cierto Hace poco Hice el vídeo El silenciador Y también Pues bueno Lo desmentimos un poquito No sirve para nada Etcétera Etcétera Esta escopeta Como digo Aparte Que es una escopeta Muy mala Que como bien habéis visto Es una escopeta Que no mata Prácticamente nada Es una escopeta Que ha tenido Gran competencia Entre comillas Como me ha dicho Esta gran competencia Esta 9x19 VS No voy a decir Todo el nombre Porque es súper larga Es súper largo Largo el nombre Y demás Una Un chufu Bastante Bastante Bueno Realmente Para lo que es Kazkan Su habilidad Que es bastante Buena y demás Entonces Claro Este escopeta Como que ha pasado Más a segundo plano Y se ha olvidado Y no la ha utilizado Ni Dios Realmente Entonces Eso Bueno El retroceso Es que es una auténtica Barbaridad Abrir Abre Eso Eso ya te lo digo yo Vamos Abrir Abre Mucho Abrir Mucho Quiero decir Abre Abre Sabes Tienes No me acuerdo Cuanto cargador Tiene Pero tiene Entre comillas Bastante cargador La recarga Mediana Ni tarda En recargar mucho Ni es súper lápida Sin más Una recarga Lo más normal Posible ¿No? Y poquito más No sé Es una escopeta Que no recomiendo Utilizar nada ¿Vale? Porque tenéis Mejores armas Para usar En vez de esto Y eso No sé Sin más Aparte que Bueno Esto de controlar Es bastante Bastante complicado Como digo El retroceso Es una maldita locura Y es la mayor mierda Que he visto en mi vida ¿No? Pero bueno Nosotros no vamos a quedar aquí Ya que tenemos una escopeta Y encima una escopeta Que no hace prácticamente daño Ni a medianas Ni a largas distancias Como puede ser La de los As Que también Hace Bueno A diferencia De la escopeta Los As Entre esta y ella Y esa La escopeta Es la escopeta Es leche Y demás Es una escopeta La escopeta de guarden También Es una escopeta Que a mediana distancia Viene muy Pero que muy bien Una escopeta Que hace muy buen daño Y una escopeta Que abre bastante ¿No? Y que encima Tiene un retroceso Bastante bastante Bueno También tengo que deciros De que bueno Esta es de las pocas Escopetas Automáticas Entre comillas No sé si se le vincea O sí Pero vamos La La de los As Es tiro a tiro No sé si me entendéis ¿Sabes? Entonces bueno Eso Antes Antes Hay que decirlo Que Que se utilizaba Más Esta escopeta ¿Vale? 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 se complica si pique o me mata me estas buscando tengo 5 vuelas se me complica se me complica te deseo te deseo te deseo caño gilime caño gilime caño gilime se que me frea el obvio 3 valet yo no puedo utilizar otra cosa en verdad si pero este ruleto lo pongo yo ya lo sabeis no es un ruleto la noche es jugar un poco caño gilime caño gilime caño gilime caño gilime voy a echar chaval es que esto no mata esto ya te digo yo que no mata como muere el doc esto jodido como muere el doc es que es una escopeta tan mala tan mala y que te da tanta inseguridad no es como la de los shash que te proporciona una seguridad que te cagas esta es tan mala que es lo que te digo que no que no sirve que no sirve que no sirve por eso no se utiliza realmente sabéis y chavales la joya de la corona tenéis que ver este arma y probar este arma de risas eso si porque es un arma de risas para utilizar con los colegas de chill si quieres trolear un poco pues también pero tenéis que probar esto con esto mirad eh mirad atentos eh dios esto es una metralladora colgao tira tira para arriba tira 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 que esto tira que esto es un manjar jajaja vamos tira 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 jajaja se revienta eh chavales toma jajaja chavales espero que os haya gustado este video ya sabes que un like con una suscripción se agradece bastante este arma es para utilizar de risas por así decirlo espero que os haya molado el gameplay ya está este bueno un like con una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo video amigos os quiero vamos